Sí, bueno, falta todavía, ¿no? Pero cuando se dé, ¿cómo no lo canta? No, falta tanto. En cuanto le ganemos la batalla legal a la torre de Delfina, nos casamos, condonito. Bueno, no te va a ser tan fácil casarlo. Me apuesto que sí. ¿Cuánto? Mamá. Esta Delfina, perdón, pero parece una mujer muy peligrosa. Digo, está en algún lugar seguro. ¿En qué cárcel está? Eh, sección al 23. Y no parece peligrosa, es peligrosa. Te cuento, lámina. Flor, no te enojas, pero se hizo muy tarde, ¿viste? Y Maxi debe estar muy cansada. Ah, sí, claro, yo te acompaño. Vamos. Gracias, Ani. Flor, un gusto. No, el gusto es mío. Parecías una turra, pero yo digo, no, bueno, le pongo, no es que te pongo todas las fichas, pero bueno, te doy una mano, por lo menos ahora te creo un poco más de lo que te creía antes. Vení, vení, vení. Yo te apuesto lo que quieras a que tu hijo ya está dormido, ¿ves? Voy a... No cambia más, mamá. La pierde el juego. No, no diga eso. Las cosas no son lo que parecen. Mira la Miranda. Yo decía, esta mina, esta mina, la tenía bronca y ahora parece una divina total, ¿o no? Te viste, viste, y desconfiabas de mí. La verdad que me tendrías que pedir perdón, no sé, ¿no? Yo pedirle perdón a usted. Usted es el señor con más lista felina que yo conozco en la tierra y me pide que le pida perdón. No voy a discutir otra vez sobre eso. Es que no hay de qué discutir. A ver, a ver, podemos tener una noche en paz, ¿eh? Podemos ir a ver si los chicos duermen. No, 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 no nos peleemos nada, Condorito. Venga, vamos a ver si los chicos ya se durmieron y nosotros seguimos despiertos. ¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa? Lo del juicio, digo. No sé si nerviosa. Lo que pasa es que me angustia porque es mi hermana, ¿vio? No te vas a arrepentir, ¿no? No, no, no soy yo la que se arrepiente. Si hay alguien que se arrepiente en este lugar, no soy yo precisamente que un día digo que sí y otro día digo que no. ¿Qué querés decir? ¿Que yo doy vuelta a las cosas? Ah, lo va a negar ahora. Yo soy un negador. Vos sos la negadora que siempre está buscando la quinta pata al gato. No me hable de gato. A ver, ¿por qué siempre nos peleamos? Porque usted es así, pero bueno, está bien. Pídeme perdón. Yo te voy a pedir perdón. Ve que empieza. Ve que usted empieza. Está bien, está bien. Tranquilicémonos. Me cuesta, me cuesta. A los dos no cuesta. Reconozcámoslo, Condorito. Uno dice una cosa, el otro se sube arriba de esa cosa, el otro se sube arriba de esa cosa. No terminamos más. ¿Por qué no nos decimos algo lindo? ¿Cómo algo lindo? Algo lindo, algo lindo. Un código nuestro, una palabra que cuando vemos que nos vamos a pelear la pronunciamos y nos tranquilizamos. Ay, está bueno. Me encanta. Y frenamos los fliquetes peleadores. Pero déjeme la ligera nunca. A ver, espere. Tiene que ser algo lindo, algo dulce, tierno. Algo, no sé, que suene bien, que déjeme, déjeme. Ay, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Sí. Milanesa napolitana. Con pacafritas en la Provenza de Caballo. Claro. Pero riquísimo. Bueno, milanesa solo, milanesa solo, que embole. Milanesa solo, asexo. Probemos. Turro, remontado, condorito desubicado, que me trae gatos añejos para hacerme sentir celos. Ah, vos me decís eso a mí, que vas a ver a Lorenzo para darme celos porque todas las mujeres me miran y me miran y me miran y me lo van a caer. Ah, me lo está diciendo de verdad, me lo está diciendo de verdad, que me hace sentir gorda, que todo lo mire. Sí, milanesa, milanesa. Milanesa, condorito. Ay, milanesa, mi condorito no milanesa. Sí, lo amo. Milanesa. Será linda, milanesa. ¿Qué tal si le ponemos a un hijo? Vamos, chicos, arriba, levántense, que hay mucho por hacer. Hay que incorporar conocimiento para el día de mañana, ser un buen profesional. Me voy a bañar. Sí, y después te vas a la facultad. No, no sé si voy a ir, no sé. Dale, Nico. ¿Por qué no vas a ir a la facultad, Nico? Todavía me acuerdo la maqueta divina que me... Che, todo tirado, deja. Sí, dejan todo tirado. Ahora, pobre mamá, ¿no? ¿Cómo le cuesta la idea de ser abuela? Más le cuesta la idea de dejar de ir al hipódromo, condorito. A ver si nos entendemos. De mamá puedo hablar mal yo. A mí me cuesta poco hablar mal de su madre, porque sinceramente tiene un par de cosas que a mí me molestan bastante. Milanesa. 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 ¿Viste que funciona el ideal? Sí, sí. Si usted se pone la fila, funciona, condorito. Ay, mire. Mire lo que es. Esta ecografía. El bepito de Franco. Claro, me acuerdo cuando... Claro, ahora en Chinzudo. María usó esta ecografía para hacernos pensar a todos que ya estaba embarazada. Y yo le dije que parecía de la mía y ahora me doy cuenta. Era toda una mentira. Pará, pará, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es esto? Esto es una ecografía, condorito. Condorito. Le presento a su hija. Mírela. Mírela a nuestra hijita. La pobre carita que tiene como diciendo papá no me quiere reconocer, me ve borrosa. Qué feo gesto de su parte, no lo puedo creer. ¿Qué me pasó? Le estaba mostrando la primera foto de nuestra hija y parece que se desmayó. Me mintió. ¿Cómo te voy a mentir? Si me dijo que se le había pasado toda esa fobia de que se me venía abajo. Es que me tomaste por sorpresa. Ay, yo lo tomé por sorpresa. ¿Una foto lo toma por sorpresa? Escúchame, ¿qué va a ser cuando la chica nazca? Y lo mire y le diga papá, papá. Y lo persigue y le pide que le cambie los pañales. Ahí se va a desmayar todo el tiempo. Ahí cada vez que la vea se va a caer redondo al piso. Es de cuarta, condorito. No me desautorices delante de la eco. Bueno, pero mire la vida. Sí, sí, sí. Se le di todo, ¿ve? ¿Para mí? Se le ven los rulitos. ¿Para mí? Se le ven los rulitos. Es una milanesa. ¿Sí? Y para mí usted es un papá frita. Bueno, entonces tenés que perdonar a esta pobre papá frita que quiere compartir la eco junto a su amada. Está bien, yo lo perdono. Pero míre la vida. Es una cosa tan linda. ¿Qué tiene aquí? ¿Qué tiene aquí? Esa es la monedita que me tragué. Mire bien. No, no, no. Pero mira bien, mira bien. ¿Qué es? Debe ser una adita mía que se metió en la cobradía. No, no, no. Mira bien, mira bien. Mira bien que es otra cosa. ¿Qué? Que a mí me parece que la bebé es un machito. Una hija, ¿eh? Escondorito. ¿Cómo va a haber un hijo acá? Aparte, qué feo que tenga preferencia. Me parece de cuarta, patético. Yo no tengo preferencia. Eso es vos que estás todo el tiempo que querés una nena. No quiero una nena. Me doy cuenta porque soy mujer, soy sensible y estoy embarazada. ¿Qué es una nena? Lo siento, son mis aditas. Es una mujer, doña Ana. Venga acá. Fíjese, ¿es una nena o no? Se ve, se nota la lengua. Pero por favor. Flor, es muy prematuro. Acá no se ve nada. Bueno, mamá, se nota la lengua. Que es un varón, machito como el padre. A ver, permítame, permítame, mi señora. A ver, no, claramente. Esto es un varoncito. Acá se le ve el pilín. A ver, a ver. No, para mí se pichonona. Dos pichononas. Mirá acá. No, esa es la moneda que me tragué. Es una nena. Es un varón. Es una nena. Es una nena. Es una nena. No, basta. No confundan a mi hija en estéreo. Es una mujer. Y es horrible que te han diciendo todo esto porque ella no te escucha. Bueno, pero es un varón. Seguramente. No, ¿por qué? Porque es horrible que quiera un varón. No me gusta, me está desilusionando, me está defraudando. Yo no tengo preferencias, pero al primero me gustaría que sea varón. ¿Por qué? ¿Qué tiene en contra del género femenino? A ver si es tan amable de decirme. Absolutamente nada. Pero a ver, decime cuántas mujeres escritoras, científicas, luchadoras, famosas como César. Es horrible lo que está haciendo. Un dorito machista. No lo quiero. Tiene la pelabocca. Tiene la pelabocca. ¿Madame Coguil? ¿Cuána de Arco? ¿Agata Christie? ¿Brindis días? ¿Qué tiene? Será varón. Será mujer. Lo que Dios quiera como la primera vez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Adelante. Pase. Ya lo entiendes. Al principio empezó como un chiste y ahora es motivo de discusión permanente. Por eso, deme la razón y listo. ¿Cómo te voy a dar la razón? Vete, no puedo pensar distinto porque vos te enojaste y ponés como loca. Si no quieres que me enojes, deme la razón. No te voy a dar la razón porque para mí es un nene. ¿Cómo te voy a...? Es una nena con dos mil dólares. Sí, claro. ¿Por qué lo decimos? Sin embargo, no apostaría 10 a uno que es un varoncino. Va a perder la apuesta porque va a ser mujer. A ver, mi amor, Milanesa. ¡No, Milanesa! ¡Milanesa! Si se dice una cosa, se hace cargo. ¡Pero lo ve, le lo puedo afilar distinto! ¡Déjenme hacer señas con un buen humano de circo! ¿Por qué? Estábamos teniendo una discusión doméstica. Unas líneas nomás estábamos charlando como quiere. En todas las casas pasa siempre esto. ¿Todo bien? ¿Todo listo para el juicio de mañana? No me acerqué. No, no. ¿Qué pasó? Es que en realidad vengo a decirles que no puedo continuar con el caso. ¿Eh? ¿Cómo? 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 Disculpenme, pero lo que sucede es que me voy a trabajar a Londres. Dos años. Sí, así que no puedo seguir con ustedes. Disculpenme. En todo caso... ¿Cómo que no puede? En todo caso, llámame a la otra. Adiós. No, no, no. No voy a abandonar. Yo me he abandonado. No, no. No, no. ¡Escuchas con toda la prueba! 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 ¡Escas con toda la prueba! ¿Qué pasó? ¿Viene mal momento? Sí, malísimo. Necesitamos un abogado de urgencia para mañana, porque si no las brujas quedan en libertad. Ah, ¿y una abogada no es lo mismo? Vivo, si quieren yo les puedo ayudar. ¿Vieron que soy una excelente abogada? Sí, sí, lo que pasa es que yo me sentiría... Cuando ahorita discutamos luego en el escritorio a solas, me parece... Bueno, pero yo les puedo dar una mano provisoria, no sé, hasta que encuentren otro. Conozco muchísimos abogados, pero juicio es mañana, ¿verdad? Ah, pero claro, acepte, Max. Si siempre me decís que hay que aceptar ayuda. Sí, bueno, tenés razón, la situación es urgente. Sí, además, está bien, está bien. Las brujas merecen que las metamos ahí adentro, así que tenemos que hacer todo el esfuerzo. Abogado muerto, abogada de resta, ¿no? Sí, aceptamos la oferta. Ok, bueno, entonces poneme al tanto de todo ya. Espera acá. Acá están los expedientes que nos dio el abogado. Está todo. Ok, bueno, pienso que con un par de leídas y algunas consultas que ustedes me aclaren, I'm ready. Espero. ¿Condorito? Sí. ¿Está listo? Tenemos que ir a los tetras. Tenés razón, a los tetras, mi amor, sí. ¿Por qué? ¿Todos juntos, por qué? ¿A qué se refiere con todos juntos? ¿Quién quiere quedarse acá, bichando papeles? Mientras yo voy sola, a nuestro primer eco de refío importante, sola con mi beba, ¿está bien? No, mi amor, quiero ir con vos. Bueno, ¿por qué dices todos juntos? Salud, digo, esto está bastante complicado, ¿eh? Bueno, si está complicado, que es importante el cuyo. No, bueno, pero Flor, yo te puedo acompañar. Claro, y los dejamos solos, digo, los dejamos juntos. Vale, quiero decir, los dejamos. Es importante que te vean. Sí, no, que me vean es importante. Yo voy a ir igual. Lo que pasa es que también pienso, bueno, el padre... No, pero lo más importante es tu salud y la salud de tu bebé. Eso. Está bien, quédese con ella, quédese juntos, trabaja. No, 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 está bien, Condorito, a mí no me molesta ir. Estoy segura que me molesta, que no me molesta, digo. ¿Estás segura? Si me molesta, no me molesta. ¿Estás segura? Sí, Condorito. Bueno, entonces vayas. Vamos. Que va a salir todo bien. Chao, Condorito. Chao. Bueno, ¿en qué estábamos? En lo nuestro. Pero creo que lo de la médula podemos ver, es una punta muy floja. No, disculpame, pero te escuché sin querer. Lo de la médula es algo muy importante, fue muy fuerte lo que pasó con esa médula. Es una mentira enorme. Pero, Flor, perdemos el turno. Sí, ya sé, pero... Bueno, Condorito, ¿qué tal se le explica a Miranda para que le quede todo claro, digo, la situación y todo, para que no se confunda? A ver, ¿no? ¿Me entienden? Chao. Ah, amenaza, estafa, maltrato a menores. Entonces, epa, esta Delfi es tremenda. ¿Delfi? ¿Eh? Sí, va, no. Delfi, no sé, pensé que ustedes le decían Delfi, ¿no? A ver, no juegues, te va a ver alguien, te va a pisar. A ver, muchísimo. No se termina más. No. ¿Querés café? Ay, sí, una jarra de café, please. Bueno, ahora lo voy a pedir. Hola. Hola. ¿Qué, si te perdió algo? Eh, no. Eh, una figurita. Eh, qué, qué pasa. Eh, me creímoso. Ah, no, no, no. Ah, ay, 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 no. Ay, no, no. liberal, pero esto es mucho. No, pero no es lo que ustedes piensan, se le metió una cucaracha. ¡Ah! Le hice cucaracha, desubicado, degenerado, mal padre, no mire. ¡Sáquenme el bicho de encima! ¡Ah, no! ¡Un momentito! A mi hijo no le vas a decir, bicho, que por algo saliste con él tanto tiempo, ¿eh? Acá yo te lo saco de encima al bicho, se vaya mismo de esta casa, no lo puedo creer con Dorito. ¡No es lo que parece! ¡Sáquenmelo! ¡Sáquenmelo! ¡Pero qué degenerado! ¡Y ustedes se va de la casa! ¡Se va de la casa! ¡Yo mismo lo digo! ¡Y encima lo pone al chico a defenderlo! ¡Usted de cuarta se va de esta casa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Caracho! ¡Es el que sigue! ¡Ah, no! ¡Es mía, es de colección! ¡Es él! Es. Es que lo miento yo. Y no podés estar coleccionando bichitos y escondiéndolos sin permiso porque pueden traer enfermedades, son peligrosas. ¿Verdad que ver? Están desinfectando, encima son re buenitos. Los lavo todos los días. Tomás, tomás, tomás. Bueno, te podés quedar con una sola y cuidala, no quiero que se te escape. ¡No! ¡Por favor, que no se te escape, Tomás! ¿Por qué se va a escapar? No, que le voy a dar un besito. ¿Cómo le voy a dar un beso? Anda a dormir, anda a dormir. Anda a salir con eso, anda a dormir. Vamos, se ven y la dormía. Condolito, sí, yo también me voy a dormir. ¿Podemos hablar? No quiero que me evadas más. Yo no lo estoy evadiendo. Usted es el que anda mirándole las curvas a esa tal Miranda. Ya te dije que no pasa nada. No pasa nada ahora, pero ella va a trabajar con nosotros, va a hacernos todos los juicios. Mientras tanto yo voy a engordar como un tanque australiano y usted se va a volver a enamorar de ella. ¿Qué pasa? ¿Estás celosa? Por favor, no estoy celosa, nada que ver. Igual, ¿sabés qué? Me voy a dormir, me agarró un sueño terrible. Quiero dormir, descansar, estar un poco tranquila, ¿estás claro? Bueno, yo lo que te quería decir es que voy a estar trabajando toda la noche con Miranda por el tema del juicio. Ay, se me fue el sueño de golpe. Cualquier cosa, digo, que tengo sueño, nada que ver. En realidad lo primero es el trabajo. No, voy a trabajar con usted cuando ahorita se acabó, no se discute más. A dormir. Bueno, sí, esto es para el juzgado, así que por ahora lo dejamos ahí. Nos va a convenir concentrarnos en lo de la amenda. ¿Sí? ¿Qué es esto, no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es raro oírte algo así? No, no. Es raro. Bueno, sos mi cliente, a ver, así te acostumbré. ¿Cáfé? ¿Qué pasa? No, no. ¿Qué? No, que se me vino una imagen de nosotros dos. En nuestro viaje al Cairo. ¿Qué es raro? Me acordé de cuando estábamos en esa habitación, encerrados todo el día. En realidad, las persianas estaban bajas todo el tiempo. Parecía de noche. Eternamente de noche. Sí, sí, sí. Claro. Fue hace tanto tiempo, pero fue muy lindo. Fue muy lindo. Sí. Te sigue gustando la mano. Sí. ¡Condrito! Flor. Flor, ¿qué haces de levantada? ¿No me llamaron? Escuché a Flor, me traes un café. Y dije, ah, les traigo... Porque pensé que a lo mejor necesitaban... En realidad, este, estaba... Todo bien. Tomen distancia, ¿eh? De los papeles, digo, porque no es bueno leer muy de cerca. Ah. ¡Qué alegría! Bueno, gracias, Flor. En realidad, nosotros café, como verás, ya tenemos. Sí, qué raro lo que... Pero bueno, qué sé yo, charlimos un rato. ¿Cómo sigue todo? Flor, ¿por qué no vas a descansar? ¿Yo? Sí. Ah, se dice fácil. ¿Por qué no vas a descansar? Pero... Es complicado pegar un ojo cuando... Ya lo hablamos. Ya lo hablamos. Estás embarazada. ¿Por qué no se entera usted que estoy embarazada? Porque mucho lo dice, mucho lo dice, pero a ver si actúa en consecuencia. A dormir. No me levante el toro, no me diga anda a dormir, porque se arma la ecatombe en este mismo lugar. ¿Milanesa? 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 Está bien, Milanesa. Milanesa. Bueno, bueno, ahorita me quiero quedar acá con usted. Está bien, quédate. Dormí ahí. ¿Voy a quedar ahí? Sí. Pero si me quejó, me quedo acá entre ustedes dos. Yo quiero acostumar. Pero estamos trabajando. Bueno, no voy a dormir. Pero voy a estar bien cerquita. Tú sí necesitas algo. Miri. Gracias. ¿Qué pasa si este papel no sirve? ¿Pero cómo? No, porque no tiene nada. ¿Qué estaba haciendo? ¿Están trabajando? Bueno, buenísimo. Uy, ¿cómo trabajaron? Toda la noche, ¿no? ¿Me quieren imaginar? Sí, igual por suerte algún descansito tuvieron. ¿Así descansaron? ¿De cerca? Digo, ¿todo bien? ¿Algún avance? En el caso, ¿no? Pregunto. Todo bien, todo bien. Bueno, todo terminado, creo. Ay, en minutos es el juicio. Ahí tenés a la gaña. A ver. Ay, perdón. No sabés el mosquito que te estaba por picar. Casi me muero. Dije, pobre, mire, si la pico un mosquito. Yo leí en una revista que dentro de 20 años la buscaba. Bueno, yo me voy a bañar y arreglar un poco para la presentación. Nos vemos en el juzgado. Bueno. ¿Ok? Bye. Gracias. Chao, chica. Qué amorosa, qué divina, qué simpática me cae. La podés cortar con los celos. Qué celos, pero qué celos. Usted es un desubicado. Yo la cortaría con los celos. Mire, no me venga, no me empiece a pelear porque no me busque, Roña. De verdad se lo digo. Qué básico. Quiere arreglar todo con un beso como si fuera tan fácil. Me quiere tapar la boca, me quiere callar. Sabés que yo los estuve espiando toda la noche. Y me di cuenta permanentemente el relojero. Milanesa, Milanesa, Milanesa. Bueno, está bien, Milanesa. ¿Qué pasa? Decime, ¿estás nerviosa? No sé si nerviosa. Me pone mal. Qué sé yo, es mi hermana. No sé si sentirme contenta, triste, frustrada, alegre, ganadora. No, bueno, mi amor. Pero Delfina, Malala, Bonilla, tienen que pagar por todo lo que hicieron. Sí, ya sé, pero igual. ¿Qué? Igual, no sé, me da pena. No, está bien, pero lo único que te voy a pedir es que estés tranquila porque te van a dar maneja, te van a provocar. Ay, me van a provocar. ¿Qué se piensa? Que voy a saltar. Apenas me digan algo, por favor. Yo soy tranquila, persimoniosa, serena, de verdad. No se preocupen, voy a estar calma como la mano. ¡Familia! Al juicio final. Ay, condolito, estoy fresca como no le lluvia. Estoy dispuesta a todo en este juicio. Así que quédese tranquilo que va a salir todo bárbaro. Todo bárbaro. ¿Qué dices? Ya. Várate con los chicos. Ya. Pichu, no nos estará esperando buenas novedades. Ay, ojalá, 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 ojalá. Ya, ya. Várate con los chicos. ¿Qué? ¡Várate con los chicos. Ya, ya. ¡Várate con los chicos! ¡Várate con los chicos! ¡Várate con los chicos! Por fin entra gente medianamente decente, Porque acá hay cada delincuente. ¡Calma! 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 ¡Orden en el salto! Ya está por empezar el juicio. Espero que a pesar de la complejidad del caso podamos tener un juicio civilizado. Quédese tranquilo que en este lado vamos a ser muy, pero muy civilizados. Ahora, de aquel lado dudo que el chancho pueda chiflar. ¡Cambio! Eh, disculpe, señor juez, pero nosotros creemos muchísimo en la justicia. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Señora Delfina Santillán, sube a la estrada. ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita, 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 chiquita! ¡Vamos, chiquita, chiquita, chiquita! ¡Eso! ¿Jura decir la verdad y nada más que la verdad? Por supuesto. No sé hacer otra cosa que decir la verdad. Su testimonio, por favor. Antes que nada, quería aclararle que mi nombre sigue siendo Delfina Santillán Torres Oviedo, de Calderón de la Hoya. Y después, decirle que esta situación es muy difícil para mí porque Florencia es mi hermana y yo la adoro. No empieces mintiendo, estás mintiendo. Ya arrancó de entrada de movida mal. Pobre que fue pelada, está muy nerviosa. Bueno, ehm, quería decirle que yo la quiero muchísimo, pero mucho más quiero a la verdad. Y la verdad es que no puedo creer que siga engañando así a todo el mundo. Pero déjame descargar, está mintiendo, le está, le está revoltillando el juicio. Por favor, cállese en la boca. Por favor, no nos conviene. Sí, amor. Bueno, sí, bueno, y quería decir también que, que bueno, que... Ay, no sé, yo la quiero un montón, no puedo hablar mal de ella, no puedo, no puedo. Ay, pobre, no se da cuenta, señor juez, que es una mentirosa. De verdad no le creo nada, mire, ah, se está poniendo algo para poder llorar. Cállese en la boca, cállese en la boca. Estoy tranquila, no me ve que estoy tranquila. La verdad que estar aquí defendiéndome de esta acusación tan tremenda, que yo soy un asesino de cualquier cosa, acá la mentirosa es ella. ¿Qué? ¿La mentirosa es su cosa? ¡Dale, fila! No, soy una mentirosa, por favor. ¿En qué aliento? En todo mentiroso, empezando por tu embarazo, por favor. Te quedaste con él, me lo robaste para quedarte con la fortuna, ¿te piensas que no me di cuenta de eso, mentirosa? ¡No, no, no, no! A ver esas manos arriba. ¡Ven a verlas, me suena que a la boca! ¡Ven a verlas, me suena que a la policía me da la boca! ¡Porque! ¿Ustedes piensan que por qué este juez tiene esta cara de tarado que se le cae y les va a creer todas las mentiras que le van a decir ustedes? Por favor, cállese la boca. ¿Pero qué es esto? Esto es un desastre. ¿No respetan las instituciones? Ella. ¿Qué tengo que hacer? Poné los presos Señor juez, disculpe el exabrupto No se va a volver a repetir No, no se va a volver a repetir Y metámosle pata que tenemos 236 juicios que resolver Todas las guachadas que nos hicieron No se resuelven en dos minutos Vamos, vamos, vamos Eso, esos juicios no se pueden llevar a cabo Eso es imposible ¿Cómo? Se está en un bloqueo ¡Estoy embarazada! Lo que quiero decir Es que no se puede hacer un juicio por 236 causas ¿Por qué? Lo llevaría toda la vida ¿Qué tiempo es lo que nos sobra? Tiene mi tiempo el del Condorito, el de Barista, el de Greta Es un montón de tiempo Súmelo, señor juez Por favor, se lo pido Doctora, ¿le explica? Sí, su señoría, Flor Miranda, no me podés decir Que no voy a poder meter presa a Delfina Después de todas las perradas que me hizo Porque son 236 juicios No, Teresa, a ver si me entendés Lo que estamos tratando de hacer Es buscar la acusación más grave Para que lo entiendas Intento de homicidio en primer grado Primer grado, segundo grado Todas las secundarias Desde que nació me quiere matar esa yegua Flor, dejá la Miranda que ella sabe Ay, ella sabe, ya sabe Y yo no Amiga, mi beba la quiso matar Yo, bueno La quisera, don Yo te la presto Yo te la presto Porque me vine recontra Pero no me va a perder Doctora, doctora ¿Eh? ¿Terminó con el pom-pom? Sí, perdón Puede la Greta Beethoven Señorito Esa jueza ¿Jura usted decir la verdad? Ya, ya Arridesciéndote la verdad En el juiciamiento de pujotas Con la Miranda Pregunta por favor Vamos, señora Bien Señorita Van Beethoven Ya ¿Vio usted alguna vez A la señorita Delfina Santillán Atentar contra la vida de Florencia? Vamos, Gretis Esa te la sabés de memoria Dale, dale Silencio No, si yo no le dicté ¿Ya lo sabe o no? Dale, Gretis, contame Ya, ya, ya Viva clara, clara, clara Como yema de huevo A bujota Delfina A tontar contra Floricienta No, se me dio nada 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 Delfina Delfina Me quiso cortar en cuatro pedazos Cortale lo de la torta Que tiene que ver Usted no habla Cállese la boca Bueno, no de la banana Pero sigue agudada ¡Uy, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Saltón! ¡Shh! Vale Bujota Delfina Clavá veneno En banana de flor Y sienta que casi Estirá la pato Quitame la patinilla Que me iba a matar Me quiso amenar con una banana A mí, a mi bebita No tiene que hablar Quiere decir callada la boca Mira, señor juez Escúchenme unas cosas Yo trato de hablar No, voy a retirar de la sala Con la fuerza Eso, eso De la hija Abogada, por favor Señoría, no más preguntas Está bien Bien Bien, gracias Acá, señor, yo licito Señoría, si me permite Yo quisiera hacerle unas preguntas A la señorita Beethoven Ya, por supuesto Y para el pechote En el juiciamiento A pujotas Muy bien Señora Beethoven Usted me podría responder ¿Cuántos dedos ve acá? ¿Usted? Siete, siete Díjela Díjela No 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 Si no es anteojo Momentito Que Greity no ve a tres Arriba de un burro No le da derecho A desautorizarlo Adelante de toda la gente Ya, ya Yo no estoy desautorizando Yo solamente quiero comprobar Que la señora Beethoven Pobrecita, no ve bien ¿Qué pasa? Si no se puede haber visto Algo que no vio ¿Me entiendes? Exactamente La panada no la vio Se ve La panada no la vio ¡Sinerecio! ¡Sinerecio! ¿Qué indigna? Nos retiramos al cuerpo Intermedio Muy bien Tranquil, la flor Dejemos que Miranda Lleve al juicio No te desbordes ¿Usted es un desubicado? ¿Venía a decirme gorda? ¿Adelante de todos El día del juicio final? Me está diciendo Que estoy gorda No te desbordes No te desbordes Y le cuento Que estoy embarazada Y que tiene que ver con eso Y con algún otro al fajorcito que me habré clavado. ¿Por qué siempre pensás que te estoy diciendo que estás gorda? ¿Lo escucharon? Señor juez, me estás diciendo que estás gorda. Yo le dije que estás gorda. Me pido, por favor, que integra en esta discusión. Milanesa, Milanesa, Milanesa. 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 Vamos a comenzar. Por favor, que la querida haga pasar a su siguiente testigo. Sí, señor juez, pero antes quisiera dejar asentado en actas que estos testimonios conducen a algo muy importante. Van a demostrar que la acusada no actuó sola y que hay numerosa evidencia para comprobar que sus cómplices tienen una enorme injerencia en este caso. Claro, te la puedes tomar la leche. Él está hablando de nosotros. ¿Qué dijo? No sé, no entiendo. Mirá, no nos atendió. Doctora, explíquese. Su señoría, investigando, nos dimos cuenta de que detrás de la señorita Delfina Santillán se esconde alguien mucho más oscuro, mucho más siniestro. Y hay indicios para sospechar de esa persona. ¿Puede ser más precisa? Sí, como no. ¡Bártate, juez! ¡Me cansé! ¡No aguanto más! ¡Tengo que decir la verdad! ¡Ahora voy a decir toda la verdad! ¿Sobre mi hija? No, mamá, ¿qué es lo que estás diciendo? Estoy diciendo la verdad. Señor juez, yo he criado un cuervo. Y ahora este cuervo está conspirando en contra de mí en los baños. Así que ya mismo voy a decir todo. ¡Vamos a ver! 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 ¡No puedo! ¡No me deje, que sigo! ¡Objeción! ¡No, no, no! ¡Dejala, dejala! No, a lugar. No sigamos. Yo voy a hablar con quien me llamo María Laura Torres a mi novio de Santillán. ¿Y acá? Y por llevar ese nombre, usted no tiene derecho a explicarlo. Está acusada como cúmplice. Usted no es testigo de la querella. Por favor, bájenla de detrás. ¡A mí nadie me baja! ¡Y sí, al lugar! ¡Hay gente, al derecho a decir la verdad a ustedes! ¡Ciego! ¡Sordo y mudo! ¡Fuega el tío que he vivido bajo las sombras, mi chiquita! ¡Señora! ¡A su lado! ¡A su lado, por favor! No, está, 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 la situación está controlada, señor. Estúpida, traidora y manipuladora. Ya me vas a escuchar con los testigos. ¡No, no, no! ¡Tú está nada! ¡No, no! ¡Qué haces, no! ¡Mala vez, podés dejar de usarme de puching, guatís! Dale, Miranda, sé que testifique, por favor, que testifique. ¡Que testifique! ¿Orden en mi corte? Bueno. Y usted espere su alegato. Vale. Prosiga. Sí, señor juez. Como le decía, lo que la querella quiere demostrarle a la corte es que existen estos operadores en la oscuridad. Y para demostrarlo mejor, quiero llamar al estrado a mi próximo testigo el perito médico, el doctor Seguro. ¡Campo, segura! ¡Segura! El cuadro de Florencia era severo. No, más que cuadro, era un mamarracho. Si usted me hubiera visto... ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! Bueno. Prosiga, doctor. Bueno, dadas las sustancias peligrosas ingeridas, su vida realmente corrió peligro. No, mi vida sola no. Mi vida y la de mi venida. ¡Cállese, va! ¡Se acabó! ¡De verdad! ¡Sálgame la sala! ¡Tenemos prueba! ¡Muestra y la banana! ¡Muestra y la banana! Bueno, bueno. Vamos a ser que tranquilizas. No, no, no. Es que no me van a tranquilizar así tan fácil. De verdad, se lo digo. Ni aunque me metan un sedante para caballo. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Sáquela! ¡Sáquela de la sala! No va a regresar hasta que no te toque el momento de su alegría. Así comes algo. Así comes algo. Escúchame una cosa. Yo me voy a ir. Pero ¿cuándo vuelva? Quiero que tenga todo esto resuelto. ¿Está claro? Que para algo le pago. ¡Deme plata! Sí, sí. Quiero facturar. Tomá. ¡Qué ratón! No te quejes. Señor juez, por favor, prosigamos. ¿Y cuándo usted no puede intervenir? ¿Cómo no? Max, déjame a mí. Déjame a mí. Eh, doctor. Muéstrenos la evidencia, por favor. Ahí está. Ahí está. ¡Eso le dio esa asesina a Florencia! Señor juez, ¿hasta cuándo vamos a continuar con esta sin regularidad? ¿Quién quiere que no va a sacar a la sala a la fuerza? Max, llora. Eh, doctor. Lo que usted halló en la banana, ¿se podría decir que es la misma sustancia que encontró en el cuerpo de Florencia? Sí. No más preguntas. ¿Cómo no más preguntas? No. Muy bien, yo tengo sí una pregunta, señor juez. Se lo deja servido. Una sola pregunta. Sí. Doctor, ¿usted puede afirmar que esa banana fue envenenada por la señorita Delfina? ¿Quién pachado? ¿Mmm? No. Yo recibía a la paciente en estado crítico y... Yo la vi atentando contra Florencia. Entonces, señoría, eso no demuestra la culpabilidad de mi cliente. No se sostiene. Gracias. Mirando, mirando hacia algo, por favor. Te lo pierdo. Juez, llamo al estrado a declarar al señor Evaristo Carlos Cristóbal. Evaristo. Evaristo, los otros dos nombres los podemos... Señor juez, es el valet personal del señor... Tengo ocular del hecho, señor juez. Está bien que declare. Ocular vas a ser vos. Menos mal, ya era hora. Me estaba comiendo una embola y afuera vamos ganando tiempo. Por favor, le pido moderación. Le voy jurando, sí. Doctora. Sí. Bien. Florencia. Sí. Recientemente usted ha sido envenenada con una banana, ¿es correcto? Bueno, Delfino me trató de envenenar desde que el mundo es mundo. Millones de veces. Contesto, señor juez. A lugar, contesta la pregunta. Bueno, sí. Fui envenenada. Relátenos lo que pasó. Me acuerdo como si fuera... Resulta como yo estoy embarazada porque quería tener una beba con el condorito que está ahí. Ay, va a ser igual a mí, va a ser divina. Bueno, yo estaba embarazada y viste que nos agarra el fliquity ese de que no te podés dormir, no te podés dormir. Además, sumado a esto, estaba la yegua de Delfina que estaba perdida por cualquier lado, no sabía. Entonces yo estaba nerviosa, no dormía, no dormía, no dormía. Nos vamos de camping. Digo, este es un lugar seguro, divino. Me duermo cuando me levanto, no te cuento. Escucho unos ruidos terribles, digo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? La beba Delfina me agarra un antojo, me como la banana, me despierto, no me acuerdo nada. No más preguntas. ¿Cómo no más preguntas? Recién estoy calentando el pico. Mirá, no, ven acá. Señorita Santillán. ¿Usted vio a la señora Calderón de la Hoya envenenar esa banana? ¿A el condorito? ¿A Ana? ¿Qué tiene que ver? No, no, a la señora Delfina me refiero. Ah, si yo la vi mientras cuando ella la banana, no, no la vi, pero seguro que fue ella. Si ella siempre se llama... No hay más preguntas, señor juez. Bien, puede retirarse. ¿Cómo va a retirarse? Tengo un montón de cosas para decir todavía. Señorita. No, señorita, nada. Hay un montón de cosas que tengo que declarar, no me voy de la casa que no las diga todas. Señorita, yo entiendo su sentimiento. Pero este juicio, este juicio se trata de demostrar la culpabilidad. No, este juicio se trata de otra cosa. Es mi hermana la que está ahí. A mí no me gustaría estar acá, pero bueno, me gustaría... No sé, yo estoy embarazada, me gustaría estar comprando ropa con ella, que es mi hermana, somos lo único que tenemos, la una, la otra. Pero bueno, estamos limitados porque sí, porque la vida se dio en sí, porque nuestro papá no estuvo separada, sí porque la llevo de mal, no la dibujo así. Yo sé que no es culpa tuya, Delfina. Yo sé que en el fondo me quedé con todo el corazón y yo te quiero también. Me gustaría que seamos amigas, pero tenemos que estar acá peleándonos y yo estoy embarazada y quiero que conozcas a tu sobrina y que la peines después de todos somos hermanas, ¿o no? Delfi, Delfi, no me gusta pelearme con vos. Te quiero mucho. ¡Supenda en el juicio, supenda en el juicio! Una historia que es esta. Lo quiero, lo quiero, porque mire el abrazo re lindo que nos dimos, nunca nos habíamos abracado así, estoy muy contenta. Los perdono, los perdono a todos. ¿Qué? ¿Sí? Sí, sí, yo soy su hermana, no me puedo pelear con ella, con Dorito. Los perdono y el juicio se ha terminado, ¿verdad? ¡Ahora, el juicio sigue! ¡Orden, orden en la sala! Por supuesto que el juicio sigue. Cuarto intermedio hasta mañana. ¿Por qué estábando de comer a la fiesta? Delfi, no hay ninguna fiesta. Y está arrepentida. ¿Ah, vos estás segura que está arrepentida o va a salir a la calle y a los cinco minutos te va a querer hacer daño o te va a querer lastimar? No sé, don Dorito. Bueno, si a lo mejor tiene razón que ya me va a querer lastimar. Pero es que no sé, me da pena que esté presa. Vamos, con Dorito. Un café con crema, esto le va a encantar a nuestra gordita. Estar tan tranquila. Las brujas pueden quedar libres. No le dejé pasar ni una, Delfina. ¡Palo, palo, palo y palo! ¡Eso, ahí está! Chicos, ya entendí. Una cosa es que yo la perdone a Delfina con mi corazón. Y otra muy distinta es que ella pague por todas las cosas que nos hizo a todos. A mi hijita, a todos ustedes, a mí, a ustedes. Ya saben, mañana se sientan en el estrado y se todo lo que practicamos, ¿ok? Eso sí, no trate, no sea tan mala con Delfina porque por alguna razón no les gusta a los jueces. Así que cuidado. Quedaste tranquila, ya entendí. ¿Y ustedes, chicos, qué estuvieron haciendo? Estuvimos jugando con un Aue. ¡Aue! No, hicimos títeres. ¿Sí? ¿Podríamos jugar un ratito más? ¡Sí, vale, vamos! ¡Va, va, va, va! ¡Va, títeres más o menos! ¡Va, que se lleven bien! ¡Va, títeres más o menos! ¡Va, qué sustito! Porque hay un montón de cosas todavía para resolver. Pero es too much. ¿Continuamos? Sí, bueno, yo duermo a los chicos y te ayudo. Yo lo acompaño porque no quiero dejarlos solos. Digo, con todo el trabajo que deben tener, me imagino. Farolito, ¿cómo estás? Franco. ¿Qué pasó? ¿Halo con tu papá? ¿Todo bien? No, pésimo. Es un tarado y no vale la pena. Uy, para tanto es. ¿Sabés lo que dijo? Que Julia fue el peor error de su vida. Sí, bueno, pero ¿qué tiene de malo eso? ¿Cómo que tiene de malo eso? ¿Cómo puede decir alguien que un bebé es un error? ¿Por qué una mujer es un error? No, dije que un bebé es un error. ¡Error galerón de la olla! A ver, a ver si nos entendemos. ¡Qué tanto! No me refería a eso. Digo, Delfina fue el peor error de mi vida. Y lo digo. Ah, por suerte no fui yo. Ay, ¿por qué no te metés allá? ¿Por qué? ¿Para qué? Franco, escuchame una cosa. ¿Por qué no hacemos algo? Yo me ofrezco, voy, hablo con tu papá y le digo ¿Qué tal? Buenos días, señor. Le presento a su hijo. El hijo más lindo, más bueno, más santo y celeste que un padre pudiera querer tener. Para él soy un error. No sos un error. ¿Vos te imaginás eso? ¿Por qué él no te conoce? ¿Por qué no se conocen? ¿Por qué todavía no se quieren? Pero a él le va a encantar, Farolito. No le saques esa posibilidad. No te la saques vos tampoco. Las películas más agresivas. Bebe el chanchito valiente, los hipopótamos de fantasía. Con Dorito es muy agresivo, muy feo para mí. No es un juego. Vos estás demasiado susceptible, mi amor. Vos te lo tomaste así. ¿Cuánto se va a dar cuenta de que su mamá me odia? Me da una pregunta que le siga de... Uy. Me iba a tomar un cafecito. Y vengo enseguida porque no puedo más. Dale. ¡Ginanda! ¿Todavía por acá? Sí, en realidad me voy a tomar un café porque no puedo más. Pero tengo que volver porque hay que revisar unos papeles. Todavía es largo. ¿Sabés qué? Me encanta, me encanta. Como sos como abogada. Yo te estuve viendo por la tele. ¡Ay! Sí, ¿cómo manejaste toda la situación? Tan decidida. ¡Ay, qué figura! Ay, Ana, no. Usted me dice esto porque me quiere mucho. No, pero es que siempre fuiste así, tan elegante, tan distinguida. Con ese don de gente. Y la pareja que hacían con Max. La verdad, yo no sé por qué mi hijo no se quedó con vos. Ah, qué bueno, que... Que, que... No escuchaste nada, mi amor. No, sí, escuché bien clarito y con todas las letras. ¿Por qué dijo eso, Ana? Pero sí, yo no hice nada. Eh, mamá, mamá, córtala, córtala. Anda a descansar, mi amor. No, no voy a descansar. Me voy a quedar acá mirando a Miranda. Miranda, ¿seguimos mañana? Eh, ok, dale. Sí. Que descansen. Que descansen. Sí, yo también estoy agotada. Me voy a dormir. No, no se va a ningún lado, Ana. Primero me va a decir por qué dijo lo que dijo y por qué quiso que yo la escuche. Eh, mi amor, deja que yo hable con mi mamá. No, cuando listo no voy a dejar. Mi mamá. Buenas noches, Ana. Pero, Max, nada es lo que parece, ¿eh? No es lo que parece, mamá. Vos sos una desubicada. Florencia es mi mujer, es la madre de mi hijo. Y yo soy tu madre. Sí, claro, y por eso te tratamos mal. Pero, ¿qué dije? Yo no dije nada. ¿Por qué? Ese es el problema, que vos no te hacés nunca cargo de nada. A ver si entendemos una cosa, mamá. Yo voy a ser el padre de su hijo. Estoy enamorado de Flor. Te guste o no. Sí, me gusta. ¿O qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada. Nada. No pasa absolutamente nada. Yo te quiero. Te tuve mucha paciencia, pero me cansé. Así que empezá a cambiar, cambiá tu miedo, tratá de modificar tus paranoias. Y andá a descansar. Y hasta mañana. Te voy a quedar bolilla porque mamá a esta altura no cambia más. Así que no te enganches. No, a mí me cuesta no engancharme con Doritos. Sobre todo con el pan, con los embutidos, con todo tipo salamín, qué sé yo. Aceitunas, pepinillos. Aparte ella me busca, me busca, me busca. Y me termina encontrando con Doritos. Es muy doloroso para mí todo lo que hace su mamá. Bueno, pues no te va a molestar más porque le puse los puntos. Sí, está bien. Igual yo hay padres que realmente no se entienden. Genial, justo iba a tocar el timbre. ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy Mateo Calderón, el entrenador de Franco. Ah, máximo gusto Calderón de negocio. ¿Qué tal? Sí, debe estar durmiendo. Me voy a fijar. Bueno, gracias. Así que ustedes, el famoso ese del tenista en top, que está ahora ahí. Sí, sí. Que está como en la cresta de la ola. Dicen, qué bueno, qué... Yo los admiro a ustedes los deportistas. Porque a veces pienso, qué loco, ¿no? Cómo le dedican tanto, tanto tiempo al deporte que es como... Lo trataron como un hijito, ¿no? En realidad. Sí, pero es un trabajo. Claro, es un trabajo. Lo que yo pienso. Digo, yo jamás podría dedicarme a algo. Digamos, yo prefiero dedicarme a un hijo real que a un hijo que después de todo es pegar una pelota, ¿no? Me miraron una bronca a los padres abandónicos. Así... Bueno, mamá, te apuras que tenés que ir a declarar. ¿Vamos? Bueno, los dejamos. Bueno, gracias, suerte. Encantado. Chao. Chao. Señora, jura decir la verdad, toda la verdad. ¡Momenito, momentito, momentito! Acá estoy. ¿Qué hace? Lo que pasa es que el panchero no le olvida la salchicha y además no tiene el cambio. Pero está riquísimo, ¿quiere un poco? Cállese la boca. Bueno, ¿qué dice? Sentad y callad la boca. Le dejó bien a su mamá lo que tenía que decir, porque a lo mejor en vez de tirarme un salpida me hunde al fondo del mar. No te va a hacer eso. No, ya sabe bien lo que tiene que decir. Además, su declaración va a ser muy importante. No, ¿qué digo? Es que puede ser que se equivoque o que los celos la lleven por más. Bueno, señorita, cállese. Está bien. Doctora, proceda. Gracias. Bueno, Ana, tengo entendido que usted tuvo una supuesta operación de médula, ¿verdad? Supuesta objeción, señor juez. Hace un juicio de valor. Supone de antemano que la operación fue falsa. Pero, ¿por qué no cierra el pico este tipo? ¿Quién le dio valor a este entierro? Pero, ¿quí está, cállese la boca? Flor, flor, dejá que Miranda conduzca este caso. Es que porque Miranda es abogada, porque ella sabe cómo hacer las cosas. ¡Cállese la boca, por favor! Vuela de la vida. ¿Podemos proseguir? Sí, gracias. Entonces, Ana, le decía. ¿Usted tiene pruebas de que la señora Delfina Santillán falseó su operación? Ana, me entendió la pregunta. ¿Puede responder? A mí me consta que recibí atención médica. Que me diagnosticaron una operación. Pero... No me consta que Delfina haya falseado la donación. Para mí es el inocente. Para allá.